hola amigos de táchira news una vez más con ustedes y este pequeño podcast de táchira news en esta oportunidad seguimos con el mes de marzo celebrando a la mujer táchirense y quién mejor que nada más y nada menos que a nuestra celebridad a nuestra gran ana capra talentosa mujer táchirense porque si es de aquí del táchira si muchos dicen que de maracaibo de la fría pero no nació en tariva no vemos en san cristóbal en tariva nacieron dos de mis hermanos yo nací acá en san cristóbal pero nos criamos en la fría en la fría bueno bienvenida anita gracias gracias por darnos este espacio gracias a que ella está acostumbrada a entrevistar pero no que la entrevisten no que pregunten que ahora la pregunta ahora entiendo porque mucha gente decía ya déjame pensarlo no es fácil cuando a uno oa una en este caso le van a preguntarte lo quiero agradecer gracias por el honor y por esa presentación dios te pague y gracias a todo el equipo también bueno anita bueno entonces aclaremos eso tú eres nacida aquí en san cristóbal sí señora y con tu familia de la fría y tu papi de origen italiano mi papá italiano mi mamá nació en maracucha de origen español francés en no hay una mezcla tú sabes pero papá cuando llegó al táchira decidió cimentar bases acá estuvimos un tiempo en san cristóbal un tiempo en tariva un tiempo en colón donde nació mi hermano menor vivimos en cabimas un tiempo y luego la fría fue donde mi papá cimento bases y llegamos muy pequeños a la fría sabes por qué la fría porque escogió tu papá la fría porque un amigo le dijo cuando vivíamos en cabimas que coloncito era territorio virgen para lo que él quería hacer y que era una muy buena oportunidad y entonces él fue a coloncito pero vio que en la fría había más oportunidad para lo que él quería y que quería tu papá él montó taller mecánico latonería pintura electricidad y venta de repuestos porque cuando papá llegó a venezuela tan sólo tenía 17 años luego de una segunda guerra mundial y bueno apenas se habían estudiado la guerra no permitió continuar las familias tuvieron que trabajar y es cuando comenzó el boom del oro negro en venezuela el petróleo y se vino a trabajar en eso papá conoce a mamá en maracaibo porque papá trabajó papá llegó en los años 50 y trabajó en el puente sobre el lago de maracaibo un tiempo porque él sabía llevar no no él sabía manejarse muy bien en el agua y sabía cargar lanchas todo eso y entonces consiguió trabajo fácil allí y fue cuando conoce a mamá pero el tiempo que estuvo en la guaira cuando llegó a la guaira papi de un 31 de diciembre por cierto conoció a un señor que le tendió la mano y él trabajaba echando gasolina en una estación de servicio pero el señor veía que a papá le gustaba ayudar a la gente que con el cambio de aceite que si el carro fallaba y se metía curioso y vio y le dijo porque no te vas conmigo a maracaibo y yo te voy a apoyar y le permitió que estudiar a mecánica y bueno le tendió la mano y ahí fue cuando conoció a mamá y papá fue cuando decidió entonces montar su propia empresa y fue cuando le dijeron en la fría lo puedes hacer en coloncito pero decidió la fría cuál fue esa señalza que te dejó tu papá ahorita que hablas de un migrante que empezó de cero y que bueno creció en la fría y que que formó una gran familia con muchos valores porque hacia allá vamos vamos a los valores que tiene ana capra con su familia pero tu papito en especial que tú digas mira el marco en mí en esto hoy todo todo y no sólo papá mamá papá no se enseñaba yo recuerdo que una vez estábamos jugando con con unos cobritos centavos cobritos les dice a maracaibo centavos y estábamos jugando y papá llegó de trabajar y dice vamos a hacer unas columnas y no los sumó aquí hay tanto aquí hay tanto con el dinero no se juega porque es trabajo porque es esfuerzo esa fue la primera lección siendo muy niña y nosotros a las 8 de la noche ya nos teníamos que acostar nosotros no podíamos estar en la calle papá siempre nos habló de la importancia de trabajar yo recuerdo que un día papá me dijo por algo que estaba sucediendo me dijo mire mi hija una firma en un documento un abogado un tribunal lo puede resolver pero la palabra no se recoge con nada y vale más que una firma nunca lo olvide papá nos inculcó muchísimos valores y mamá ni hablar yo toda mi vida los vi trabajando cuando mamá decide estudiar la peluquería y la estética yo recuerdo que lo estudiaba en caracas y papá la acompañaba los fines de semana al instituto lo otro era por correspondencia lo teórico entonces yo siempre vi a gente preparándose y estudiando y mira así como mucho migrante venezolano hoy día que no lo ha tenido fácil papá nos contó que él se vino porque un primo le dijo ven que yo te espero al mes de estar en la guaira el primo le dijo yo ya me voy y lo dejó solo y papá lo que tenía eran 17 años que que recién había cumplido pero como dicen hecho palante y bastante que hecho para la y sin hablar un idioma y bueno cuando llegó a la fría papá movió para hacer el club de leones papá movió el deporte de hecho tenía él era el dueño del equipo de fútbol el deportivo la fría lo tenía equipado con todo autobús todo entonces siempre vimos a un hombre proactivo y papá hacía muchísima labor social de hecho con el club de leones siempre hacían jornadas médicas movió para que la fría tuviese el retén de tránsito colaboraba muchísimo yo recuerdo una o iba al taller de papá y estaban los vehículos de todos los ministerios indistintamente el gobierno que fuese y el taller les brindaba colaboración arreglándonos entonces uno vio siempre por eso de de contribuir con con la sociedad en todos sentidos y mamá ni hablar en la peluquería formó profesionales como no tienes idea ana se imaginaba así siendo reconocida como locutora como animadora que quería estudiar ana cuando era niña que decía de todo ser yo quería ser médico veterinario yo quería ser arqueóloga yo quería ser biólogo marino que no quería ser yo de todo pero sí quería ser locutora porque cuando yo estaba niña papá veía las películas de los vaqueros y a mí me llamaba la atención como hablaban las mujeres con ese acento y yo me ponía al pie del televisor a imitarlas lo que ellas decían yo lo decía tratando de llevar igual con los hombres como hablaban los hombres yo buscaba el tono que hacían ellos y en mi casa el equipo de casete y había un micrófono y yo grababa y presentaba elvis presley y hablaba de elvis y grababa y desde niña pues si me gustaba bailar todo en el segundo grado recién que llegamos a la fría venía la semana aniversaria del colegio monseñor cisto sosa de las hermanas carmelitas y dice la hermana quien sabe bailar en la primera que levantó la mano fue yo la artista de la calle yo ajá que sabe bailar y entonces yo mañana le traigo el disco y me aparecí con un lp de nancy sinatra las botas se hicieron para caminar y bueno vino el acto cultural y yo bailé de todo te bailé de todo al año siguiente yo le dije a la hermana que yo quería presentar los números y las hermanas pues nos permitían ser para 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 que no limitaba no 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 nos permitieron crecer en todo sentido una formación lindísima y bueno un día le dije papá voy a decir una poesía a la virgen y mamá bueno y cómo te hay que vestirte cuadrar o todo estaba en cuarto grado recuerdo que me habían amarrado por allá atrás de una columna y yo bajaba como un angelito declamando la poesía para coronar a la virgen en que no me metí pero animando siempre y cerraba a la cuadra y sacaba una mesa que mamá tenía de manualidades le ponía un mantel encima y será la pasarela y subía las niñas y yo sí en mis venezuela maravillosos de siempre de siempre desde pequeña tu mamita hablamos ya de tu papi tu mamita mencionaste que trabajaba y estudiaba el arte de la peluquería ella te enseñó siempre y es más era tu mano derecha por un buen rato y siempre 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 mi mamá era mi ángel acá impresionante tú sabes que cuando mami comenzó con la peluquería en esa época atendía a la clienta y las clientas dejaban las pelucas usaban muchísimas pelucas entonces yo llegaba del colegio de primaria y mamá me decía ayúdame ven aprende enrolla las pelucas y a mí no me gustaba y bueno yo me ponía y lo hacía cuando estaba en bachillerato en las temporadas fuertes mamá me decía ven ayudarme para que laves cabello para que barras y yo iba en contra de mi voluntad y un día me dijo mamá aprende porque una mujer tiene que saber hacer de todo a mí eso nunca se me olvidó yo estudié pero también aprendí el arte de la peluquería mi mamá estuvo en una convención de peluqueros en italia y en francia luego al año siguiente a los dos años fui yo y aprendí el arte me enamoré entonces trabajaba con mamá en la peluquería yo te sé hacer de todo en la peluquería de hecho yo misma me arreglo y lo aprendí porque con la viajadera para grabar fuera cargar el estilista pues tampoco tú sabes y no yo yo misma me cepillo yo misma me retocó mi raíz yo me maquillo yo me hago de todo pero mientras estuvo mi mamá mami y mami nos educó como damas con con los principios como nos tenemos que sentar como nos sentábamos en la mesa como hablar muchacha eso no se dice cuando uno maneja uno le sale algo no hay muchacha una dama no dice eso te oyera la gente me decía sí sí no formidable mi mamí un ser humano maravilloso y mi mamí vivió 80 años y fueron 80 años y yo me la disfruté completica todos nosotros todos todos la conocimos y todos estuvimos con ella ana tuvo la oportunidad de irse a caracas vivir una experiencia y decir bueno me regreso mejor a san cristóbal porque qué crees que pasó que no se dio en caracas y que y que bueno regresaste a saber dónde hay madera yo yo no me puedo quejar yo tuve ofrecimientos por benemisión por radio caracas pude hacer muchísimo y yo estaba preparándome ya para entrar a como actriz que yo recuerdo que yo le dije al doctor el adiós no yo no soy actriz a mí me gusta la animación pero entra para que la gente te vaya conociendo y luego vamos haciendo porque él me conoce haciendo intimidades yo ya estaba en caracas porque yo no me quedo fue cuando vino el paro petrolero y caracas era la locura y yo decía de verdad yo quiero esto yo quiero estar aquí uno salía de radio caracas y era terrible agarraban a golpes los carros salíamos muy tarde y entonces yo dije no esto no es para mí yo me quedo en san cristóbal yo quiero hacer allá yo quiero apoyar el canal yo quiero seguir en la radio dije voy a crecer más y luego vengo porque yo no me voy a caracas porque nuestro programa intimidades toma tanta fuerza que a nosotros nos llamaban de radio caracas de televisión de benemisión de las emisoras cada vez que llegaban artistas para que fuéramos entrevistarlos entonces yo dije yo no tengo la necesidad de vivir aquí si yo puedo ir y venir y estoy haciendo un buen programa que también está ayudando a nuestra televisora y yo crecí aquí cubrí en mi venezuela si mal no recuerdo fueron seis u ocho años trabajando con orlando uribe que fue el formidable productor de mi programa a quien le agradezco infinitamente y un guía maravilloso en este medio y entonces pues yo no vi la necesidad pues yo estaba en el mis venezuela de tú a tú con todo el mundo iba grababa nos llamaban entonces yo dije lo que voy a hacer aquí lo estoy haciendo viviendo en san cristóbal y yo soy muy de familia y yo no me veía ya sola con mi hijo en caracas su hijo llega muy joven a tu vida no si yo tenía 20 años yo me casé de 19 mi niño nace cuando yo tengo 20 años y yo creo que es una de las mejores cosas que yo he hecho también en el tener a mi hijo maravilloso un compañero de vida extraordinario y que llegó un momento en que me hizo madurar bueno anaya porque los 20 años de uno uno cree dios mío que maravilloso voy a tener toda la vida con 20 años no ya cuando llegan los 27 para ella va coge mínimo hay muchas responsabilidades pero qué bueno que una ha tenido la oportunidad de quemar etapas y tu niño está ahorita fuera del país si él vive en eeuu ha pensado en irte o seguir aquí en san doctor pues tengo ofrecimientos que han sido así como tentadores hay una emisora que me dijo 20 yo identifico un programa en texas y una emisora por allá pero entonces es como estoy por ella pues como que no yo me siento muy bien acá ir pasear estar un tiempo sí pero irme a vivir fuera de venezuela en dos oportunidades me han dado ganas pero eso se me pasa rápido si se me pasa rápido deja tus peluditos y se te pasa si se me pasa de hecho averigüe para llevarlos y todo y no es muy fácil no es un papeleo pero pero si se puede pero te digo por ahora a esas ganas de tomar la decisión de dejar todo e irme no 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 me ha dado están los planes no 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 están los próximos planes no 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 por ahora no tiene tiempo libre que hace nada en su tiempo libre me gusta estar en mi casa yo leo mucho a mí me encanta leer te leo de todo me dedico a mí en mis tiempos libres cuando digo me dedico a mí es a mi crecimiento como persona hago trabajos de investigación como ser mejor ser humano me gusta mucho ahondar en la inteligencia emocional qué cosa tan difícil de controlar que lo diga por allá el maestro de yoga sí que qué difícil pero pero no es imposible no tratando de buscar y que lo más posible a un ser humano en la línea de lo que uno pudiese llamar logrando perfección pero no es fácil emocionalmente uno o te desconectas de todo para lograr eso que quieres pero uno en este medio con tanto las emociones van y vienen pero pero me dedico mucho a mí me encanta para para ser mejor y te cuento algo y se los cuento si he logrado mucho equilibrar mi carácter y los astrólogos o astrófos dirán porque yo soy leo ascendente leo entonces para los que creen en eso desde los signos dominante egocéntrica todo posesiva todo eso lo he trabajado como no tienen idea muchísimo pero pero es que tal vez es el medio es eso de que cualquiera te llega una foto y te crean hasta hasta esa personalidad que tú crees que la gente te ve de otro espacio bueno fíjate que en los inicios ese gusanillo del ego me tocó sobre todo cuando logro estar por segundo año en el mis venezuela y me entrevista en el canal cosmopolita y people and arts hicieron unos programas especiales de las mujeres más bellas del país me incluyeron en la lista entonces yo toco yo toco a caer y de yo no puede ser estoy en canales internacionales y regreso y entonces el reconocimiento aquí anda intimidades en mis venezuela el programa de radio disparado y todo el mundo y animando todo si hay un momento en que tú como y mamá y papá eva pisé tierra por eso camina descalza en tu casa yo sí creo bueno toda la vida desde niña camino descalza desde niña a mí me encanta el correr descalza sé que sientes entonces cuando caminas descalza uy que como como que si soy humana siento que estoy donde pertenezco y te desconectas un poquito se siente tú sientes que la tierra te absorbe la madre tierra te absorbe toda esa carga y por ende yo le agradezco así camine sobre mármol cerámica a tierra yo agradezco de hecho le pido permiso para caminar sobre ella pues nosotros a veces andamos corriendo y pisoteamos a la tierra y no nos damos cuenta del sostén y el alimento no y luego que ya siento que me he descargado le digo que me permita por favor llenarme de su energía mira ya cuántos años tienes en el programa de radio román se va a cumplir 28 años 28 años una joven que llegó con música bolero porque ese estilo porque es porque ese tipo de música cuando era un canchama bueno pero es que cuando me llaman yo dije que no yo hacía radio era en la fría los domingos en radio el sol en la am del grupo gonzález no verán quienes siempre les estaré eternamente agradecida por esa oportunidad y era disco music y música venezolana música anglo yo me manejaba en eso la música de la época claro exacto y entonces oliver soracá e iván roa me llaman para para que hiciera el programa de boleros en radio san cristóbal y yo les dije que no que yo no quería hacer radio aquí porque yo estaba en la fría cómoda van por segunda vez a la peluquería de mamá ya mamá había montado la peluquería acá y yo estaba encargada de la peluquería en la fría y entonces van por segunda vez y mamá les dice ana dijo que sí que ella va a ser el programa y cuando yo vengo el fin de semana a echarle la mano a mamá en la peluquería aquí me dice mira te vinieron buscando de la radio yo dije que sí y el mamá y por qué dijiste que sí yo no quiero yo te quiero ir en la radio aquí en san cristóbal y no me podía hacer quedar mal cuando se ponía brava se le salía el maracucho y entonces me tocó yo iba y venía todos los días y de noche viajaba para la fría todos los días hasta que mamá me dijo un día no puedes estar así mira que el programa está creciendo 20 para acá entonces yo me quedaba aquí toda la semana el fin de semana me iba para la fría ya tenía gente encargada en la peluquería y bueno mis hermanos estaban en la casa y así comenzó esta historia y cuando me llaman me dicen que es para boleros de todas maneras y va me dice vamos a hacerle un casting a ver si es lo que quiero y yo recuerdo que el esposo de mi hermana tenía un lp de daniel santos y al abrir el lp era un álbum había biografía de entonces yo me lo traje yo ni siquiera escribí nada así de improvisada traje el lp me senté a grabar y le dije no llevaba más de tres minutos cuando dice van listo esto es lo que yo quiero se queda y bueno el programa era de una hora después los me dan dos y teniendo prácticamente el año en radio san cristóbal cambió el estilo a mí me gustó romance e hice el cambio para 99 donde estoy hasta hoy día donde te ves en unos años entonces que dices muy mirados en trt continuar a gente rete no se sabe estamos en eso la radio continúa tienes proyectos con tu hijo a futuro si con mi hijo hay varios proyectos y mientras tanto yo sigo acá en la radio y bueno tú sabes que estamos reestructurando el canal trt yo sigo en trt yo soy trt vamos a ver qué cosas nuevas vienen pero mientras tanto sigo aquí en lo que estoy con mi trabajo en los eventos en las animaciones y jugando a hacer influencer en las redes yo no me he tomado eso muy en serio hay que dedicarle mucho para trabajar en esto y en realidad yo no tengo mucho tiempo porque decidí erika y quiero porque mucha gente me lo pregunta que por qué no estoy más inmersa en las redes eres una buena influencia además bueno porque hay que dedicar mucho tiempo yo tendría que dejar de hacer radio para dedicar por completo porque yo me conozco yo me le dedico a mi programa de radio el fin de semana trabajo producción de una semana cuando estoy haciendo programas de televisión igual me dedico lo poquito que subo a redes lo pienso tanto para subirlo porque es un compromiso al igual que hace radio esto es televisión portátil las redes sociales una televisión portátil con la diferencia que tú le llegas a todo el mundo en televisión la gente escoge que ver aquí en las redes tú te le apareces en el buscador a medio mundo entonces es una gran responsabilidad también y siento que hay que estar a la altura de la era digital para para mantenerse no cansar no decepcionar entonces para paso a paso aquí voy paso a paso buscando mucha orientación leyendo estudiando viendo gente que hace grandes cosas en las redes sociales bueno como tu página que es tan importante tan seria con mucha credibilidad ves y a eso hay que dedicarle entonces por ahora vamos con calma porque a lo que yo le quiero dedicar calidad de tiempo es a esta etapa de ana la mujer ana la chama sigue viva pero claro pero pero llega una edad madura en que tú comienzas a ver las cosas desde otra manera y te das cuenta de la verdadera riqueza del ser humano de tu entorno entonces yo no me quiero perder de vivir eso estar ocupada con más trabajo radio televisión más redes me va a absorber mucho entonces quiero dosificar para irme como voy a hacer en redes paso a paso a medida que vaya haciendo pero mientras tanto así como estoy no quiero decir no es que voy a hacer esto porque si no se me da yo me conozco es un compromiso además o que sí que hay pero yo estoy segura y seguramente todos opinan lo mismo es que serás una buena influencia para muchas personas que creen en ti que además que saben que eres una que tienes una personalidad intachable y que estoy segura que es todo lo que digas por allí va a ser muy cierto muy veraz muy claro es parte de lo que debe ser no pues sí pero por eso quiero irme paso a paso he estado probando cuando estoy en la cabina grabo algo un saludito un consejo un mensaje de mensaje porque uno tampoco es coach entonces ajá que voy a hacer en redes sociales que llegue así como la radio e intimidades y lo que yo he hecho todo este tiempo en la televisión y lo que hago sobre un escenario ha gustado tanto entonces hay que estudiar mucho para que también en las redes guste y cale con un buen mensaje tu recomendación como mujer como tachirense ahorita que estamos en el mes de la mujer y precisamente viendo la cantidad de muchachas que quieren invertir y meterse de lleno en el mundo de los medios cuál es tu recomendación para esas personas que están iniciando yo siempre lo digo erika tienen que estudiar se tienen que preparar no es solo un físico o vestirse lindo llevar la tendencia de la moda no no eso lo hacemos todos cada quien es hermoso en su tipología todos los seres humanos son bellos en su esencia cada uno es lindo y que se preocupen más por documentarse por aprender porque a veces se preocupan mucho de cómo me veo y se les olvida el cómo lo estoy haciendo cómo lo estoy diciendo entonces estudiar estudiar y ver ver programas de gente que ha logrado en eeuu hay programas de entrevistas formidables en las cadenas italianas también latinoamérica también tiene muy buenos presentadores muy buenos conductores conversaba en días pasados con un chico que está estudiando comunicación y me dijo yo le pregunté por qué especialidad te vas me dijo no yo me voy a ir por medios digitales es la era digital sí pero igualito hay que prepararse hay que aprender el léxico tiene que estar enriquecido y ahora que esto es global nosotros aquí a nuestros abrigos le llamamos chaqueta en otros lados no les llaman chaqueta chaqueta es otra cosa que incluso es como tú sabes como como una parte íntima entonces tenemos que tener un vocabulario inmensamente enriquecido para poder llegarle a todo el mundo de manera bonita que no sea ofensivo quien fue esa persona que te marcó así como dices tú hay que prepararse hay que ver programas que digan acá para para mí mi escuela o mi profesor mi maestro fue mira en mí han influido muchísimos yo tuve un tío ya él falleció hermano de mamá que era periodista el trabajo con el bloque de armas o alberto goites colina y era formidable el trabajo en radio caracas también era locutor y yo lo veía y nunca soltaba un libro siempre estaba leyendo bueno en mi casa todo el mundo lee por parte de mamá por parte de papá todo el mundo ha leído entonces para mí es normal buscar mi abuela por parte de mamá cuando yo llegaba de estudiar sobre mi cama estaba el periódico y con algo enmarcado y era mi abuela después me preguntaba leíste lo que te deje como te pareció cuéntame entonces papá mamá mi tío mi abuela luego veo a renio tolina en televisión por dios ver a renio tolina para mí eso fue que es esto después veo a carmen victoria pérez y yo la veía y la veía yo decía yo quiero hacerlo yo recuerdo yo dije yo quiero ser como ella y mamá me dijo no tienes que ser mejor que ella hacer lo que ella hace pero mejor ella es muy buena pero si te gusta no la imites aprende cómo se hace eso a mí me marcó luego cuando estoy acá en la radio conozco a césar maldonado júnior un locutor formidable y productor de radio increíble y me dio clase durante dos años luego yo me voy a caracas al colegio nacional de locutores y estando allá porque había unos talleres para hacer producto radial en que se basaba la producción de radio y todo eso y yo recuerdo que cuando yo tuve que exponer me felicitaron y me dice rafael garcía flores tú con quién has estudiado yo le dije bueno recientemente con césar maldonado júnior mejor no tú no tiene estar ahí tú tienes que estar desde este lado me dijo estás con él como fue que me dijo con uno de los cinco mejores locutores que tiene venezuela te podrás imaginar entonces mucha gente ha influenciado en mí mucha gente como influencia que eres de región de táchira porque para nosotros táchira news te tenemos como esa persona que genera influencia y buena influencia y gracias por eso dios me les pague qué compromiso y yo quiero un mensaje para aquellas personas que que siguen en venezuela que creen en venezuela y ahorita nuestro estado táchira si hay muchas crisis en muchos momentos difíciles pero pero seguimos aquí queremos lo que tenemos queremos a nuestros seres queridos a nuestro entorno y sobre todo pues la belleza de nuestra naturaleza en san cristóbal un mensajito lindo para cerrar a ver qué compromiso verdad lo que les puedo decir es lo que yo vivo a diario si hay momentos en que uno se desencanta obvio uno es humano hay hay momentos en que a una le dan ganas de salir corriendo pero entonces cuando nos den esas ganas de salir corriendo vamos a fijarnos la dirección hacia donde queremos ir me voy del país salgo corriendo pero con qué plan yo admiro a quienes se han ido y deseo de corazón que a todos les vaya muy muy bien y que algún día vengan yo sé que muchos van a cimentar bases también y vendrán solo de paseo y también es valedero como hija de inmigrantes sé que es un valedero y muy muy valedero pero este país aún tiene muchísimo que dar y necesitamos que gente buena como usted como erika como quien hace cámara como la gente que apoya esté aquí tenemos que seguir haciendo que brille nuestro país nuestro estado es maravilloso aún hay mucho por mostrar mucho por 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 hacer por explorar no permitamos que que se apaguen voces que se apaguen ideas cada uno de nosotros desde su lugar desde la mujer que se quedó en la casa criando hijos que es en la carrera más hermosa del mundo desde ella que aún sigue ahí hasta la que sale a la calle a barrer para que cuando pasemos todo este limpio todo el mundo vale y los necesitamos y nos necesitamos todos así que tenemos que ser mucho más fuerte de lo que ya somos y a la hora que queramos salir corriendo preguntarme o preguntarnos hacia dónde esta carrera hacia dónde quiero ir porque aquí todavía hay mucho que hacer les garantizo que vamos a dar la vuelta y regresamos porque si tenemos oportunidades si las hay que linda que linda gracias a ustedes amigos de tachira news para acompañarnos en esta nueva edición del podcast de tachira news gracias